Listo. Bueno, contanos cómo te llamás, cómo se llaman los dos, cómo se llama la bebé. Bueno, mi nombre es Valeria Averastegui, tengo 37 años. Ella es Emilia, nació 31 de 7 a las 9 y 7 de la mañana. Esos tres quiero 130. Yo soy Richard Ledesma y el papá. Muy bien. ¿Hiciste, fuiste a los talleres de preparación para la maternidad? Sí, fuimos. ¿Tenés buena experiencia con eso? Muy, la verdad que excelente, muy contenta, muy, muy, son, la verdad que experiencias muy lindas que tuvimos, que tuve yo, la verdad que... ¿Sentiste que fue informativo, que te ayudó a tomar decisiones durante lo que fue lo que quedaba de la maternidad y lo que fue el parto y el trabajo de parto? Sí, la verdad que sí, porque, o sea, me aportaban mucha información que yo no sabía, a pesar de ya haber tenido más niños anteriores. La verdad que muy bueno, muy lindo, muy conforme, porque no solo por la información que nos brindaron, sino que también la unión que hubo en el grupo de taller, siempre pendiente de la partera, las chiquilinas, todas de parte de ustedes también. La verdad que muy contenta. Bueno, muy bien. ¿Y llevaste plan de parto al momento del nacimiento? Sí, lo llevé, la partera que estaba de guardia lo revisó todo, se cumplió todo de lo que estaba escrito. Entonces, ¿entendiste que fue respetado? Muy respetado, sí, muy bien. La verdad que muy conforme con esa parte, porque la verdad que muy lindo. ¿Y tuviste buena experiencia durante el parto? Sí, sí, sí. Aparte, divina. No me puedo quejar, porque la verdad que la atención que recibí de parte de ella, muy bien. Y todo se dio acorde de lo que yo había puesto en el plan de parto, respetado todo, todo, todo respetado. ¿Quieres contarnos cómo fue, más o menos, cuándo es de que llegaste a qué? Bueno, yo llegué el martes a las 8 de la mañana, me pusieron la sondita, porque no me podían hacer una inusión, porque yo ya tengo otra cesárea. Y está, la chiquilina es re amable, muy bien. Me pusieron la sondita de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Después que me la quitaron, no había, o sea, no había hecho nada. Al otro día, sí, al otro día hizo, hizo la función la sondita. Eso de las 6 de la mañana, empecé con contracciones, contracciones, contracciones. Y a las 8 le digo a Araceli, no doy más, estoy con trabajo de parto. Le digo, oye, mira, que yo soy re rápida. Me revisaron, me tactaron, estaba con 8 de dilatación. Llegaron caminando de ahí hasta allá. Eso sí, no me lo olvido más. ¿Y nació en seguida? Hasta allá en la sala de Nacer. Sí, sí, mal. Yo iba, pobre, no me acuerdo ni siquiera el nombre de la muchacha que estaba ahí con nosotros. Y pobre muchacha, no sé, pero les pido perdón porque creo que es hasta las manos moradas, le dije tanto para apretarle las manos. Pero re bien, la verdad, que re lindo. No, no me puedo quejar. ¿Qué tenía hasta acá el plan de parto que pedía para el parto, para el nacimiento? Bueno, que se respetaran, porque no quería que le dieran, por ejemplo, solo quería que se respetara el tema del piel a piel, que pudiera el padre cortar el cordón. Se cumplió. Sí, se cumplió todo. Bueno, que quería firmar el parto, o sea, él firmó todo el parto desde que empezó. ¿Y usted cortó el cordón? Sí. ¿Y cómo se sintió con eso? Algo muy, muy lindo, la verdad que hasta ahora me acuerdo y me estremece. ¿Sí? Me dieron para poner las dos pinzas y para cortar el cordón ahí, me explicó, es re amable la partida. Y la verdad que fue una experiencia algo inolvidable. Muy bien, entonces. Nos quedamos muy contentos, entonces, también desde acá, desde el primer nivel, que puedan tener esa experiencia y que haya sido positivo para ustedes. La verdad que hermoso, hermoso, hermosa experiencia. Y con ese premio. Sí. Emilia, que hoy vino el control. Sí, con tu control. Bueno, y tuvimos también ahora el estudio en la semana de lactancia materna. ¿Ya contaron la experiencia de cómo vamos con la teta o no? Sí, sí, sí. Bueno, ahora vamos a hablar de eso un poquito también. Bueno, muchísimas gracias, entonces. No, por favor, a ustedes.